hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de youtube de cano jcs ready costura en un rato estaremos preparando lo que es un pants ya saben yo soy fan de los fans pero también soy fans de las gorras no te pierdas el vídeo que vamos a presentar a continuación sobre la conferencia que nos dio nuestro amigo jesús garcias y fuentes el mejor fabricante de gorras de gorras gas y el mismo presentará el vídeo del día de hoy hola qué tal amigos soy su servidor jesús garcias y fuentes mi esposa ángeles carlos manríquez pues bueno juntos iniciamos esto de fabricar gorras hace 30 años en el marco de nuestra celebración decidimos hacer todo este gran evento para todos ustedes amigos de obviamente de la república mexicana para todo centroamérica todo suramérica y cuando todos los países latinos que nos siguen por este por este canal les invito a ver este vídeo que nos está preparando nuestro amigo juan del canal de canon jcsr él estuvo invitado el día jueves y bueno pues queremos agradecerle su atención de haberme visitado también quiero saludar y agradecer mucho a nuestro amigo daniel de amigos de la costura por ese medio también quiero saludar a avi 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 de avi a la pinta de facebook que también estuvo siguiendo la transmisión quiero dar un saludo y a nuestro amiga del canal de memí cepeda de youtube al cual le agradezco su atención y todo eso que me estuvo dando bueno pues todo eso fue posible gracias a natalia que estuvo trabajando de noche también de día y ella lleva todo lo que es ventas a angelita que es mi hija natalia y agilita son mis hijas que está a cargo de toda la que se produció y también ventas iniciativo a nuestros amigos de colaboradores que la verdad se le arrepiaron y bueno a ver y que no está hoy pero también fue un gran esfuerzo que hizo bueno todo esto decimos con mucho cariño para todos ustedes y bueno les invito a ver el canal de youtube de nuestro amigo juan carlos de botas canon jccr y a los demás compañeros que mencioné amigos de la costura de la llave la pinta bien pues gracias amigos fue muy emotivo todo lo que hicimos preguntando y pues este no nos queda más que agradecerles gracias amigo canon y pues los invito a ver su canal de mis amigos canon que les ha preparado un vídeo muchas gracias bueno pero antes de presentar el vídeo es importante saber pues un poquito más acerca de lo que son la fabricación de las gorras tal vez materiales en qué año iniciaron qué tipo de máquinas son más o menos las que se necesitan cuántas operaciones requiere y sobre todo pues podamos ver parte del proceso de que hubo en el curso presencial al que fuimos el día 18 y el 19 de agosto del año en curso no se pierdan también los vídeos que subió nuestro amigo daniel amigo de la costura un saludo y pues bueno ahora sí comenzamos bueno si eres de las personas que se ha preguntado alguna vez cómo es que se fabrican las gorras de manera profesional pues bueno este vídeo es el indicado trataremos de ver todos los pasos que llevó a cabo nuestro amigo jesús en su conferencia hablar de la fabricación de gorras puede sonar algo sencillo sin embargo se requieren un equipo especializado en maquinaria y aparatos para cada uno de las operaciones no solamente para bordados para poder poner algún tipo de bies y demás al ser un tipo de producto especializado también requiere maquinaria especializada para poder generar una mayor eficiencia en cada una de las personas que esté haciendo una operación son 35 operaciones las que conlleva el armado de una gorra de calidad de nuestro amigo gasi el mejor fabricante de gorras de méxico si estás interesado también en adquirir maquinaria especializada como el corte al sesgo también nuestro amigo gasi puede ofrecerte este tipo de productos no solamente la maquinaria sino puede darte capacitación el corte al sesgo no solamente puede servirte para realizar una de las operaciones básicas en la gorra en la fabricación sino también para diversos aparatos y la técnica de bordado no puede faltar en este tipo de procesos hacer el trabajo personalizado es algo que hoy en día predomina en cualquier tipo de fabricación recuerden que ustedes al momento de tomar algún curso con nuestro amigo jesús garcía van a tener un respaldo técnico en cualquier momento para poderles enseñar lo que son las técnicas básicas de corte y suajado es una máquina de prensado hidráulico que sin duda maximiza el corte y fabricación de las gorras y a continuación les presentamos lo que vivimos en la conferencia del taller de nuestro amigo de chucho cachuchas de gorras gas y 30 años fabricando gorras el mejor fabricante de gorras aquí en mí qué tal amigos bueno seguimos con el reto de armar una empresa en 48 horas esta es una pequeña prueba esta es una forma que acaba de llegar de china estamos aquí realizando la y bueno como verán ya vamos en la línea 1 de armar los brentes traseros y aquí está la línea que va a ir de luz por abajo después continuamos con la parte que va a ser el gorro la parte que va a ser el gorro la parte que va a ser las meseras la sección de esta parte va a ser la sección de planchas que estamos montando lo que es una planta completa con una planta completa con una planta completa con una planta como en china se dice fácil armar una empresa en 48 horas montar todas las máquinas probarlas y checar todos los problemas de logística que conlleva este tipo de operaciones nuestro amigo nos compartió muchos vídeos de cómo se instalaron las máquinas y de verdad créanme que es un reto fantástico que él simplemente se compromete a mostrarles a la gente este tipo de cursos que no van a encontrar tan fácilmente en otro lugar y ahora sí estamos listos para poderles presentar la conferencia que tuvo nuestro amigo jesús garcía en el estado de puebla nosotros vamos aquí cómodamente en el autobús esto de traer cubrebocas no es lo nuestro pero ni modo hay que echarle todas las ganas mientras nosotros vamos admirando el paisaje que nos muestra puebla donde está la mujer dormida y el popocatépetl y aquí estamos por fin en la conferencia presidencial que está dando nuestro amigo jesús está mostrando los diversos accesorios que se necesitan para el suaje de las gorras los diferentes partes ya saben todas las partes que compone la gorra le damos también las gracias a los amigos de roy caps que ellos vinieron desde guadalajara así también los amigos de bordados mb les invito a que los sigan en sus redes sociales en instagram en youtube o en facebook y aquí es donde comienza las operaciones de la fabricación de gorras con el suajado industrial nuestro amigo jesús no dejaba de explicarnos la manera en la que nosotros tenemos que colocar a nuestra gente para tener una mejor eficiencia en nuestra línea de producción nuestro amigo jesús también nos explicaba la importancia de contar con la maquinaria necesaria para ciertas operaciones a pesar de ser una operación sencilla con la que se inicia el proceso de producción también es importante contar con maquinaria automática de corte automático y remate automático de esta manera vas a ser más eficiente tu producción y no vas a parar con tiempos muertos conoces el aparato dorado con el cual se coloca el bies para la colocación interna en las gorras bueno pues este es uno de los aparatos más importantes en la fabricación de las gorras sin este difícilmente vas a poder darle calidad a tu trabajo así que si quieres este tipo de accesorios puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico canon3412.com puedes seguirme en instagram estoy como canon jcsr o puedes seguir en el canal de youtube a mi amigo jesús garcía como chucho cachuchas tengan mucho cuidado donde compran los accesorios para sus máquinas comprarlos con nuestro amigo jesús garcía es donde yo les recomiendo ya que tiene garantía tiene un excelente precio y pues bueno como ustedes pueden ver él les puede capacitar en el uso y manejo apropiado para la fabricación de gorras bueno y seguimos apreciando la calidad del trabajo de nuestro amigo jesús garcía esta es una de las gorras que ha estado fabricando para algunos clientes la verdad es que está muy bonita tiene muy buen acabado y pues bueno qué opinan ustedes bueno la verdad es que todo el proceso está muy interesante también una de las partes más importantes es el planchado de las gorras el planchado del frente de la gorra nos explicaba nuestro amigo jesús que tiene varias formas en algunas es un poco picudo en algunas es un poco ovalado y sin embargo cada máquina tiene su forma tiene su horma para darle ese bonito bonito acabado de planchado vamos a ver el uso de este tipo de máquinas también él vende este tipo de accesorios no solamente las máquinas sino también la horma con la cual se va a poder amoldar a su gorra perfectamente bien para que quede pues como debe de ser con una calidad premium bueno después de haber iniciado el proceso de elaboración de las gorras y haber hecho la primera parada en lo que es el planchado del frente continuemos en las máquinas ahora utilizando lo que es el aparato plateado cuando estés en un curso presencial es muy importante probar las operaciones para que tú puedas entender cada uno de los procesos que quieres aprender y mejorar la técnica en lo que tú ya te estás dedicando lo que es la fabricación de gorras con calidad lo veíamos al inicio una de las máquinas más importantes es el bordado en este caso el bordado de los ojillos de lo que lleva la cabeza de la gorra es muy importante no todas las máquinas lo hacen no todas las gorras lo llevan pero sin duda es una operación básica no solamente se trata de contar con la maquinaria apropiada también la gente capaz y sin duda los accesorios que puedes incorporar a tu máquina para facilitar cada una de las operaciones que conlleva el proceso de armado de las gorras la verdad es que de tantas operaciones sin duda dan ganas de sentarse a coser pero nunca vas a saber si lo puedes hacer hasta que no te animes a hacerlo y de verdad créanme que cuesta bastante trabajo a este punto de la conferencia nuestro amigo ya nos había enseñado a armar lo que son los frentes y los laterales ahora viene el armado entre estas dos partes para formar lo que es toda la corona de la cabeza aquí viene el uso de otro aparato plateado para poner una cinta ya en la unión de los dos piezas lo que es el frente y lo que son los laterales para formar la estrella y que pase al proceso de pegado de botón hasta ahora hemos visto tan solamente la mitad del proceso el uso de la fabricación de gorras ahora vamos a ver lo que es el armado de la visera para poderla unir a lo que es la cabeza de la gorra he tenido experiencias con nuestro amigo Jesús de visitar su taller y su negocio y también sentarme a hacer algunas de las operaciones de las que estamos viendo en vídeo y esta es la que más trabajo me ha costado el armado de lo que es la visera el forrado de este pedazo de plástico créanme se ve muy sencillo pero no lo es por lo menos a mí creo que me llevaría un poquito de práctica el aprenderlo a hacer con calidad seguimos con otro proceso que lleva lo que es la visera que es el bordado o son estas líneas de costura que van perfectamente realizadas con una máquina automática que puede realizar hasta 6 u 8 costuras dependiendo de lo que tú le solicites vamos con una máquina de poste que nos va a unir ya lo que es la visera al cuerpo de la gorra a lo que es la cabeza de la gorra y créanme también son operaciones sumamente complicadas pero son las que les dan el acabado perfecto a tu máquina lleva mucho tiempo dominarlas pero cuando lo haces créeme que vale la pena este tipo de trabajos después de haber realizado la unión de la visera con el cuerpo de la gorra en una máquina de poste ahora sigue otra operación también en una máquina de poste que es el pespunte de la parte frontal de la gorra mínimo se tendrían que estar realizando 4 operaciones por minuto lo que es equivalente al estándar que trabajan los chinos para que se den una idea del equipo que trae nuestro amigo de Gassi, nuestro amigo Jesús García toda su gente ya tiene experiencia y trabaja con una calidad internacional y así estamos llegando a los últimos procesos de nuestra gorra de la gorra con calidad de nuestro amigo de Jesús García de gorras Gassi que es el planchado por supuesto hay que contar con la maquinaria necesaria y apropiada para darles el mejor acabado aquí nos está mostrando nuestro amigo la manera muy sencilla de plancharlas hay dos tipos de planchado con las que tienen la ornamenta con un poco de pico en la parte frontal y las que tienen un poquito de curva para que se amolde mejor a lo que es la cabeza y por último estamos presentando lo que es el corte al sesgo no pudimos instalar la máquina, no pudo instalar la máquina mi amigo Jesús tuvo complicaciones de logística en la última parte del proceso y es entendible montar una empresa en 48 horas con todas las máquinas en proceso no es tarea fácil sin embargo nos pudo mostrar y nos pudo explicar a detalle cómo es que funciona el corte al sesgo una de las máquinas más utilizadas en la elaboración de gorra y en diversos procesos de fabricación industrial bueno y hasta aquí ha llegado el curso presencial que dio nuestro amigo Jesús García de gorras Gassi en la fabricación y el proceso industrial de gorras más de 35 máquinas, más de 35 procesos que se necesitan para poder hacer gorras con calidad les damos las gracias a los equipos que estuvieron presentes con nosotros como lo son los amigos de Roycaps y los amigos de Bordados MB así mismo les invito a que se suscriban al canal de nuestro amigo Chucho Cachuchas en su canal de YouTube por favor si quieres adquirir alguno de sus productos, aparatos, accesorios o maquinarias de la que acabas de ver en el video ponte en contacto con él miren qué bonita mochila o qué bonita maleta no solamente nos va a servir para poder guardar nuestras gorras que nos dio él un excelente acabado, esto es termoformado, está padrísima y qué creen, es para mí por supuesto porque tiene guardado lo que son las gorras de edición especial que nos hizo nuestro amigo en conferencia, en vivo ahí enfrente de nosotros nos hizo gorras de calidad gorras Gassi, gorras de Chucho Cachuchas de la marca de Canon JCSR le doy muchísimas gracias muchas muchas gracias a todo su equipo porque de verdad hacen cosas increíbles hacen cosas de calidad y pues bueno, más información pueden escribirme a mi correo electrónico canon3412.com o síguelo a él en YouTube Chucho Cachuchas bien pues, gracias amigos fue muy emotivo todo lo que hicimos todo lo que nos está preguntando y pues este, no nos queda más que agradecerles gracias amigo Canon muchas gracias bravo ok amigos de YouTube espero que les haya gustado y servido de algo el video que les acabo de mostrar el día de hoy ya sabes que si te gustó el video por favor regálame un pulgar arriba nada te cuesta y a mí me ayudas muchísimo para seguir creando videos de tu interés hazme saber de qué parte del mundo me estás viendo y recuerden nos vemos hasta la próxima adiós